Polémicas declaraciones del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Arguello. Ha salido en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la educación sexual a menores de edad. ¿Qué ha dicho Laura Rivas? Pues se ha mostrado comprensivo con la ministra de Igualdad. De hecho, muchos medios de comunicación titulan que los obispos apoyan a Irene Montero. La rueda de prensa del portavoz de la Conferencia Episcopal podría ser la última que diera con este cargo y por esta razón podría haber hablado con tanta libertad sobre distintas cuestiones, incluida esta la de las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Habló con un tono amable, un tono conciliador e incluso también crítico la interpretación que en ocasiones hace la prensa sobre distintas palabras. Respecto a las declaraciones concretas de ese día, yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad, porque también salgo a la prensa, porque ustedes también me hacen preguntas, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas, como a veces uno cuando responde, pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo francamente no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Estas eran las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, de Luis Arguello. Defendía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, decía que no cree que ella, la ministra, Irene Montero, tuviera la intención de hablar de libertad sexual para los menores. Eso sí, vamos a recordar las palabras de la ministra del pasado 21 de septiembre para que ustedes puedan juzgar por ustedes mismos. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconozcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. A ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todas y todos y a ver si les votan.